por sus hijos y siento que fue un poquito injusto todo y por ahí él a veces por no querer dar notas, viste que Lucho es más perfil bajo con eso por ahí da si la obra lo obliga, viste, si el trabajo del momento lo obliga a hacer prensa pero si no es como que él prefiere no salir a hablar y nada, a veces queda mal parado pero no es así, entendés, porque él es re buen papá Historia de Sabrina Rojas Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte que nadie te haga creer lo que no sos Nosotros somos una pareja totalmente común, normal Posteo de Sabrina Rojas Te amo, Shakira Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Mi mujer me dice todo el tiempo cuando hago agua, todo el tiempo, soy una pileta Priorizo mucho el bienestar de mis niños, más que mi vida propia ¿Y él no? Él tiene otra manera, otros tiempos, otra energía y distinta Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu, nos separamos con mucho amor y respeto Primera cita, fue en la casa de ella, una merienda Sí, tal cual, una merienda Mi casa siempre es como el lugar de encuentro, es medio sala de ensayo, vienen mis amigos, todo Y yo me sentía más cómoda en mi casa, si no me gustaba lo podía echar Me gustó mucho, así que acá estamos Nos pasan cosas, nos pasan cosas, sí, es verdad Si no estaría hablando con vos, no estaríamos hablando con vos, no estaríamos exponiendo No, no estaríamos exponiendo lo que nos pasa ¿Qué dijo Sabrina? Porque se sorprendió, no sabía de esto, ¿qué te dijo? Nada, me encanta, me dijo Lo tengo a Lucho que es más grande que yo y tiene dolores del boxeo y todo Yo lo usé en el mejor momento, chico Yo lo usé en la mejor edad Ayer nos conocimos los cuatro, digamos, estaba el Tucu, el López Abri Yo a Lucho no lo amo, o sea, es mi familia Y voy a estar toda la vida con él y él conmigo, a pesar de nuestras parejas ¿Qué hay niños y desayunamos con el Tucu, Luciano y yo? ¿Dónde estaba Flor? ¿Dónde estaba Flor? Con mi familia, ¿sabés cómo me la hace cobrar mi familia? Tengo muchos primos, sobrinos, todo Sí, sí, sí Uy, a veces pienso que estás mucho más boludo Con tanta labia pero poquita actitud Con tanto ego y con tan poquita luz Uy, uy, uy Dime lo que quieras pero yo no volveré Ya no sirve que me cante la canción de Luis Miguel Quiero que sepan que estoy bien, o sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? Como cualquier persona cuando tenés dolores del corazón Pero voy a estar bien con el tiempo ¿Hablaste en algún momento de todo ese problema mediático que hubo con Sabri Como para intentar que esto pueda fluir mejor? Yo lo intenté todo con Sabri, todo, 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 todo Pero me parece que no ya está